Ahora vamos a tomar contacto con Ana María Silva porque nos vamos a ir al sector de Miraflores, ahí es donde están llegando muchos voluntarios para ayudar a las personas que han resultado damnificadas por los incendios. Ana. Hola Pri, sí, estoy en la calle Montesinaí. Atención también con ese nombre porque les vamos a hacer algún llamado para ver si vienen en apoyo también de estos vecinos. Mira, pequeños avances entre medio de toda esta catástrofe, por lo menos acá. Están restableciendo el servicio de electricidad y esto es súper importante porque en las noches los vecinos se quedan, por supuesto, sin luz. Entonces, poco a poco han ido restableciendo este servicio, los postes los están arreglando y es muy, muy importante para la noche, para los vecinos que no quieren y no pueden tampoco abandonar sus terrenos por razones de seguridad. Lo otro, lo que me dicen es que, claro, han sacado muchísimos escombros, pero nadie se los lleva. Ahora, aparentemente el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, va a empezar a trabajar de noche, cosa buena también para que haya una presencia estatal de noche también. Sí. Entonces, claro, la idea es que justamente el pie empiece el MOP también a retirar estos escombros. Muchos voluntarios, como tú lo decías al principio, Priscila, pero quiero que conozcan a Elena, que es una voluntaria muy especial. Que, dame un segundo que voy a bajar acá. Están acá, ¿verdad? Sí. Ya, quiero que conozcas a Elena. Venga para acá, Elena, por favor. Primero, viene bien acompañada. ¿Cómo está, Elena? Bien, ¿y tú? Buenos días. Bueno, Elena es... Hola, Elena, buenos días. Elena, es una de las mujeres que cuando justamente vio lo que estaba pasando acá, dijo, se puso sus zapatos, sus botas y se fue a ayudar. Y te encontraste con una historia muy particular, Elena. Sí, con la historia de Don Pedro. Nosotros partimos ayudando aquí al lado y me topé aquí en una esquina con Don Pedro y partió todo. Ahí le tomamos una fotito y empezó la ayuda. Ya, ¿quién era Don Pedro? Cuéntame un poquito de esta historia que ya está siendo súper, súper viral, por supuesto. Que lo bueno de las redes sociales también cuando se usan bien. Es verdad. Mira, te cuento. Ese día yo llegué el martes a ayudar a la casa de los abuelos de mi mejor amiga que vive aquí al ladito, la Kimberly. Y la cosa es que, mientras estábamos trabajando en el terreno, vi en un rinconcito aquí a Don Pedro que estaba mirando lo que fue el derrumbe de su casa. No había tenido ayuda hasta el momento y me acerca a conversarle. Él estaba solo, me cuenta que no tenía familiares cerca porque es del sur, no tenía ayuda y hasta el momento no habían sacado nada. Así que le pregunté si podía sacar una foto para poder publicar su caso y ahí partió todo. ¿Y ahí qué pensaste? Cuando tú publicas esta foto, tú decías, bueno, yo algún seguidor me va a ayudar en algo. ¿Cómo decidiste subir esta foto para canalizar algo? La verdad es que, pucha, todos estaban subiendo fotos de las personas afectadas. Entonces yo le dije, voy a intentar hacer todo lo posible por conseguir algo. No le prometo nada, pero a ver qué podemos hacer. Y publiqué su historia como cientos de personas estaban publicando el resto. Y ahí me empezaron a escribir que le podían ayudar con el tema de la placa dental. Él pidió, eso sí, sí. Detengámonos un segundo. Prirrepe. Don Pedro pidió tres cosas. Sí, bueno, en verdad pidió una. Una, perdón. Sí, las otras dos me las contó parte de lo que había perdido. Me contó que había perdido su placa dental, que bueno, con eso no podía comer bien. Que había perdido los lentes, que no alcanzó a sacarlos. Y yo le pregunto, ¿y usted qué necesita así con urgencia para ver si yo puedo conseguirlo y traerlo lo más rápido posible? Tú solita, con una cuenta de Instagram nada más. Y me dice que una biblia, que él necesitaba su biblia porque la había perdido. Y yo que lo único que te pidió. Sí, yo creo que eso fue lo que más conmovió a la gente. Entonces ahí se empezó a mover la gente, a traerle biblias. Según él, tiene cinco. Yo ya le he contado como treinta. Puede crear su propia religión. Vamos a ser los pedristas. Vamos a ver cómo le ha ido con las biblias, don Pedro. Qué gusto conocerlo. Usted sabe que ya le ha dado la vuelta a todo Chile con esas imágenes. Bueno, yo no esperaba estas cosas en entrevistas, ¿no? De la edad que tengo, llegó estas cosas, la tragedia. Y yo no sé, pero el Señor yo creo que lo hizo porque ya a mí, y siempre hay confiado en el Señor que hay un Dios. ¿Y cuántas biblias le han llegado? Me llegaron como cinco o seis. Cinco o seis, perfecto. Sí, sí. Ahora, don Pedro, lo bueno fue que no le llegaron solamente las biblias porque usted sin querer queriendo y sin pedirlo, además, porque sin pedirlo, le llegó algo más grande que una biblia. La verdad... O sea, más grande físicamente que una biblia. Claro, sí. La verdad es que, bueno, él me contaba que quería mantener esta parte y levantar ahí un par de paredes y hacer su media aguita. Y nosotros le teníamos una sorpresa ese día porque la foto se viralizó tanto que me escribió una chica diciéndome que quería donar la cocina y el refrigerador. Y el tema está en que le explico que no teníamos casa donde guardarlo ni nada. Y ella me dice que con su familia, que son de Algarrobo, querían ayudar a un abuelito y no sabían a quién, no sabían cómo mandar la ayuda ni nada. Uy, no te puedo creer. Y que les llegó el caso de don Pedro. Entonces querían donarle una casa prefabricada. Qué genial. Y fue tan emocionante cuando se lo enteras. Y cuando vimos el video es que es para llorar de emoción, de alegría, porque él nos esperaba eso. Imagínense que en principio solamente estaba pidiendo una Biblia para recibir quizá ese consuelo que necesitaba su corazón. Pero resulta que le llega una casa a don Pedro. Y ahí abrazándose. Eso sí que era inesperado. Yo con esta noticia, primero saludo a mi rey que vive, mi señor. Cuando él dice, donde quiera que esté, no te desampararé. Y yo siempre estaré contigo. Y esa es la palabra tan grande, hermosa, que puedo yo escuchar esto. Todavía no la recibo. Pero sí, hay una esperanza. Por lo que me cuentan aquí, le doy la honra y la gloria a mi Dios. Porque él me dio vida ahora. Y le puso a esta chica en su camino. Esta niña es una, para mí, un corazón. Bendito. Venga mi querida Pascuala para que usted también la conozcan. Ella es Pascuala. Muchísimos años juntos también, junto a su señora. Sí, hace como ya 17 años. Lo casamos tarde. Se casaron más tarde. Yo tengo tres hijas, y ella tiene una. Quisiera yo por esta oportunidad, un segundo, puedo saludar a mi hija. Sí, por supuesto. Se llama Abelina. La Jimena. La Alondra. Tengo tres. Bueno, no lo he visto hasta aquí, pero grande, mi señor, es que el señor le puede mover. Y quizás a lo mejor no fue un padre bueno, porque quizás a lo mejor todo Chile va a llegar, pero hay que decir la verdad. Y es la verdad, pero aquí estoy. Pero gracias por su misericordia, estoy bien. Lo que dicen sus vecinos, don Pedro, y yo lo he leído en los comentarios, yo les decía que es súper, súper viral. Decían que era un buen vecino, un buen hombre. No hay nadie que hable mal de usted en esos comentarios, don Pedro. Muchas cosas buenas y bonitas que se han dicho, y tú también que ya los has conocido. Y ya es mi tata, la verdad. ¿Eh? Sí. ¿Es su tata? Sí, es mi tata. Yo perdí hace dos años a mi tata, y la verdad es que yo creo que él me mandó hasta acá. Y me he podido comunicar ahí con los vecinos, y me han contado maravillas de don Pedro. Él refiere ahora a que no fue un gran padre, pero por lo que me contó, ha sido maravilloso, la verdad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Mire, la vida siempre nos da oportunidades de reivindicarnos. ¿Qué le diría usted a esta nueva nieta que ahora Dios le puso en el camino, como usted dice? Mire, es un corazón, un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Que el Señor tenga ella de lo que sabe, que tenga mucho más, de esa sabiduría que vaya creciendo, para mostrarle al mundo, porque ella es un amor. ¿Le quiere dar un abrazo? ¿Le quiero dar un abrazo? ¿Le quiero dar un abrazo? ¿Sí? ¿Me voy a salir yo de este medio? Sí, mira a la Elena, qué amorosa. Muy dulce. ¿Se pasó? Sí, muy buena. Sí, sí, sí. Como le he dicho, nunca me voy a apartar de ti, siempre lo vamos a estar comunicando, así Dios quiere. Muchas gracias, muchas gracias por las bendiciones, por todo. Usted es un amor, usted es mi corazón, usted es mi vida, bendito es al Señor. ¿Le cayó del cielo? Bendito y te guarde siempre. ¿Sí? Sí. Oye, pero mira Priscila y Repe, que yo sé que también nos ha visto detenidamente todos estos días, hemos conocido historias tan bonitas entre medio de esta desgracia, porque esta era la casa de Don Pedro finalmente, ahí usted me va a explicar cómo estaba establecida. Y sentir esta energía, estas palabras, este cariño, entre medio de tanta desolación, yo siempre lo he dicho, nos da energía también a nosotros para seguir cubriendo día a día, Priscila, a repente esta catástrofe, Don Pedro, usted me decía que su casita estaba acá. Sí. ¿Cómo era? Aquí, bueno, aquí tenía mi casita, para mí después que yo no tenía, yo fui un hombre sureño, buscando la vida en mi patria, aquí vivo en Chile, formé un ranchito, digamos, no era casa tan linda, pero a mí me servía. Después que yo no tenía nada, era un palacio para mí. Ahora va a tener, pero de más, con esta heroína que Dios le puso en su camino. Mira, Priscila, me voy a quedar acá, vuelvan cuando quieran con nosotros para seguir conociendo a Pedro y a Pascuala y que me muestren un poquito cómo estaba su casa. Sí, es que mira, nosotros tenemos una tarea con la Elena, porque resulta que la Elena llega ya a ayudar a los familiares de una amiga. Y resulta que se encuentra con este matrimonio que quedó de brazos cruzados y ella, con el simple hecho de sacar una fotografía, hacer un video, se vuelve viral y ahora ellos tienen una casa. Yo quiero conocer cuál es tu Instagram, Elena, porque yo sé que tú vas a seguir trabajando ahí y así como una familia de algarrobo se contactó contigo para ayudarlos a ellos, ponte tú que nos puedas ayudar quizás a hacer un nexo muy importante en medio de lo que estamos viviendo. Pero hacemos una pausa y volvemos con eso.